Bueno, hoy vamos a analizar cómo quedan confeccionados los dorsales de la plantilla del Real Madrid 2021-2022. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid y por supuesto, hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido. Además, os agradeceré de verdad, de corazón, que hagáis clic al like para que el vídeo se posicione mejor y llegue a nuevos usuarios y así la gente me vaya conociendo más, vaya conociendo más la comunidad, vayamos siendo más, haya más comentarios, interactuemos más y vaya creciendo más Real Madrid Fans a la postre. Ahora sí, vamos ya a analizar cómo han quedado los dorsales en la plantilla del Real Madrid. Lo primero que quiero hacer es hablar de los nuevos futbolistas o bien de aquellos que han cambiado de número con respecto al que tenían y las novedades que tenemos son David Álava, que va a llevar el dorsal número 4, tenemos, bueno ha llegado el Bayern de Múnich, que va a llevar el dorsal número 4, después de que lo dejara libre Sergio Ramos. El 5 de Rafa Varane lo va a heredar Jesús Vallejo, que por fin va a tener la oportunidad de ser el cuarto central del Real Madrid. El dorsal 16 lo va a coger Lucas Jovi, que tenía el 18, pero finalmente se va a quedar con el 16 y el que va a llevar el 18 va a ser Gareth Bale, que es otro de los cedidos que vuelve, que se queda en el Real Madrid. Ya sabemos que él había llevado el 11 durante muchos años, ahora propiedad de Marco Asensio y se va a quedar el dorsal 18. Otro de los cedidos que ha vuelto, que es Dani Ceballos, va a aportar el 19. Ha cambiado el dorsal 24, que ahora lleva Mariano Díaz y se queda con el 19 aprovechando la salida de Álvaro Odriozora, que se ha ido cedido a la Fiorentina. Dorsal 21, propiedad de Rodrigo Goez. Rodrigo Goez cada temporada ha cambiado, empezó con el 27, la temporada anterior el 25. Este año el 21, piano, piano, va escalando opuestecitos. Y por último, Eduardo Camavinga, que ha fichado y ha cogido el dorsal 25, el dorsal con el que se cierra la primera plantilla del Real Madrid. Estos son los dorsales que quedan en el Real Madrid para la temporada 2021-2022, con Thibaut Courtois dorsal número 1, dorsal número 2 para Dani Carvajal. El dorsal número 3, que va a ser propiedad de Eder Militao. 4 para Lava, 5 para Vallejo, 6 para Nacho, 7 para Eden Hazard, 8 Toni Kroos, 9 para Messier, 10 para Modric, 11 para Asensio, 12 para Marcelo, 13 para Lunin, 14 para Casemiro, 15 para Valverde, 16 para Jovic, 17 para Lucas Vázquez, 18 para Gareth Bale, 19 para Dani Ceballos. El dorsal número 20, que lo lleva Vini Junior, dorsal número 21 para Rodrigo Góez, dorsal 22 para Isco Alarcón, dorsal 23 para Ferlán Mendy, dorsal 24 para Mariano y dorsal 25 para Eduardo Camavinga. Así concluye la plantilla del Real Madrid. Así quedan los dorsales del conjunto madridista. Ahora me quiero saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué os parece estos cambios de dorsal? Los dorsales que han heredado nuevos, por ejemplo, quién se ha quedado el 4, que Vallejo lleve el 5, el hecho de que Rodrigo Góez se esté cambiando cada temporada de número. Dejadme en vuestros comentarios las particularidades que veis o los cambios que haríais en los dorsales. Dar like, compartir la comunidad con vuestra gente y ya lo sabéis, si no estáis suscritos a la comunidad no esperéis más y hacerlo para estar al día cerca de la mejor actualidad y de las mejores noticias del Real Madrid. Mañana más y mejor contenido aquí conmigo con Jaime Rodríguez, Real Madrid Fans. ¿Tenéis cita conmigo? ¿Tenéis cita conmigo?